¿Qué pasa chicos? Imágenes que corresponden al día viernes, la última vez que se vio a Felipe Salaverri por los patios de La Moneda, porque hoy no estuvo visible, solo recorrió pasillos, tuvo reuniones, pero no se mostró públicamente. Probablemente porque era el hombre más buscado en Palacio, probablemente porque su futuro estaba definido, lo que el gobierno confirmó horas más tarde. A través de un comunicado se informó que el subsecretario presentó su renuncia, la cual fue aceptada en el documento que a la par envió Salaverri, la ahora ex-actualidad, escribió la razón, enfocarse en su defensa. Los hechos son absolutamente falsos. Cada vez que enfrentó micrófonos, Salaverri negó las denuncias reveladas por Radio Bío Bío el jueves pasado, el inicio de los días más polémicos de la ahora ex-subsecretario de Desarrollo Regional. Una seguidilla de acusaciones en su contra. Según el medio, Salaverri no solo se habría pasado tres semáforos en rojo e insultado duramente a un funcionario municipal. La investigación aseguró que además habría solicitado a su hermana Iris, funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa, interceder para anular la infracción. Por este último hecho, la Fiscalía abrió una investigación por un supuesto tráfico de influencias. Me impresiona el oportunismo de la Fiscalía. De verdad aparece como un brazo armado de la izquierda chilena. Desde que se conoció la denuncia, la UDI defendió con todo a Salaverri, apoyo que no se repitió este lunes cuando el alcalde de Ñuñoa desvinculó a su hermana Iris del municipio. A Iris la voy a apartar del cargo. Mira, en realidad fue un comentario al pasar del presidente de noche en mi casa. A primera hora de este martes, la posible renuncia de Salaverri copó portadas. Luego que la diputada Catalina del Real revelara un comentario del presidente Piñera, emitido la noche de este lunes en una cena con parlamentarios de RN. Él nos comentó que el diputado había renunciado, pero no dijo mayores detalles. Desde ese momento se esperó la confirmación de la moneda, la que llegó en horas de la tarde. Voy a hablar primero con el subsecretario. ¿Va a hablar con el primero? La UDI se comunicó con el ex subsecretario durante la tarde. Lamentaron su partida y agradecieron el gesto de preocupación del gobierno. Nosotros creemos que sea una persona que entienda que es un cargo muy estratégico. ¿Debería ser alguien de la UDI? Nosotros nos encantaría que fuera alguien de nuestro partido, pero es una decisión que toma el presidente y nosotros la vamos a proponer. Reacciones tras su salida a una subsecretaría apetecida por los dineros que coordina a nivel nacional. Por ahora María Pastroncoso, jefa de división de desarrollo regional, asumirá el cargo de manera interina. Una renuncia que no acaba con la investigación. Seis días de tensión que finalmente terminaron con la salida de Felipe Salaverri.